Quiero desde aquí, desde Aguilar del Río Alhama, en La Rioja, la tierra del vino en España, enviar un cordialísimo saludo de felicitación a este grupo de jóvenes que ha desarrollado de manera muy creativa la aplicación Saman App. Realmente estoy impresionado, aquí la estoy mirando y estoy navegando a través de ella, por no solamente lo muy bien hecha que les quedó desde el punto de vista estético, sino por los servicios mismos que presta. Entonces quiero, primero que todo, felicitarlos por esta idea. Y segundo, manifestarles la gratitud que como colombianos siento al saber que hay jóvenes y que hay muchachos que piensan en el bienestar de sus pueblos. Me parece supremamente creativa y oportuna esta iniciativa, así que quiero invitarlos a seguir adelante. Saman App, esta aplicación, estoy absolutamente convencido que traerá mucha utilidad y mucho bienestar a muchas personas que quieren visitar a Ciudad Bolívar. Pero no solamente eso, el bienestar que le traerá a muchos habitantes de Ciudad Bolívar en Antioquia que recibirán el beneficio de tantos visitantes. Ciudad Bolívar, una población tremendamente hermosa, con una cantidad de cosas para contarle al mundo y para mostrar. Jóvenes, felicitaciones. Qué cosa tan creativa, qué cosa tan bien hecha. Seguiré yendo a Ciudad Bolívar con mucho entusiasmo, con mucha alegría. Haré uso de Saman App por acá desde la distancia. Y les diré a todos estos habitantes de por acá, de Aguilar del Río Alhama, en La Rioja, de que en Colombia hay un hermosísimo pueblo que se llama Ciudad Bolívar y que a través de Saman App pueden descubrir. Felicitaciones. Felicitaciones. Felicitaciones.